Siendo honestos, hoy ni siquiera tengo nada de que hablar, pero pues, quiero intentar subir un video cada semana al menos, y pues ahorita estoy con lo de mi primera novela visual, entonces, pues bueno, aquí en el video solamente estoy arreglando el diálogo, no hay mucho que decir aquí. A estas alturas ya ni siquiera sé si debería intentar hablar de algo o no, o si debería ser concerniente a la novela visual o no, todo lo que es es que estoy muy, muy, muy cansada, probablemente solamente diga esto y los deje con el video así nada más. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video